Es importante destacar que Bolivia ha comenzado la exportación de quinoa a China. Son 40 toneladas que se han enviado hace poco hacia este continente, hasta el Asia. Y China, la República Popular de China, es una buena opción para ampliar lo que significa justamente la producción de este grano. Como 6 mil productores en el país están buscando nuevos mercados. Iniciamos nuestras primeras exportaciones de quinoa a ese país asiático como es la República Popular de China. 40 toneladas que ya se envió la quinoa blanca y la quinoa roja. Y para nosotros creo que es un momento muy importante, histórico. Porque estamos hablando de un mercado, si vemos cantidad de población, de 1.400.000 personas que tiene ese país. Entonces, vemos realmente una gran oportunidad para nuestro país, para el sector quinoero. Tenemos que fortalecer, si bien ya tenemos poco ya definido, Pero es importante que a lo futuro la producción de quinoa sea sostenible frente a la realidad de este nuevo mercado que se está aperturando. Me decía que otras oportunidades, que otros mercados, le decía que tenemos a México. Tenemos, estuvimos en una misión, por ejemplo, en Colombia estos días como centro internacional. Y Colombia también está muy interesado, igual en adquirir la quinoa y sus derivados. Recibimos las visitas de países del Caribe, principalmente. Igual, están mostrando interés. Podemos decir que después del año internacional de la quinoa, Bolivia ha puesto en la palestra mundial este alimento tan importante, tan nutritivo y tan saludable para la humanidad. ¡Gracias!